¿Cuál era el oficio del padre? Trabajaba en los perocareles, aquí en Turán. ¿Y recuerdas si participó en alguna huelga? Pues sí, me parece que participó y ayudaba a los obreros. Y en el año 37 escondieron armas, 34, perdona, escondieron armas y todo. Y fue denunciado, tuvo que ir al río a sacar las armas porque la Guardia Civil vino a buscarle. Y después, pues, cogió mal y murió de repente el 30 de diciembre de 34. ¿Benita Boyain trabajaba fuera de casa? Benita, sí, tenía, le sentaba el kiosco aquí en Turango. Y era muy conocida porque le llamaban Benita la periodista. ¿Entonces los dos padres, el padre y la madre, sabían leer y escribir? Sí, 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 Benita, sí, bastante. Leía toda la prensa y estaba muy al corriente de todos los acontecimientos. ¿Y solían ir a la misa? No, no, no. ¿Y sabes qué tipo de relación tenía con el sacerdote? Pues, no, creo que eran más bien anticlericales, ya que cuando murió mi abuelo, pues, mi abuela quiso enterarle por lo civil. Y me parece que fue el primero entero civil en Durango. ¿Y qué sucedió? Pues, eso, de parte de la familia de mi abuelo, le supo muy mal y no le miraron más en la cara y ni le ayudaron nunca más. ¿Y cómo consiguió salir la familia? Pues, pues, lo pasaron muy bien. Los primeros meses pudieron sobrevivir un poco porque los obreros del ferrocarril, que ellos sí fueron alincheros, muchos, echaron una chaqueta al suelo y cogieron bastante dinero para la viuda y sus hijos. Estuvieron viviendo con esto durante dos meses porque no tenían ninguna otra ayuda. Y después, pues, mi abuela sacó a los hijos de la escuela y fueron a trabajar.